Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Desde hace un año aproximadamente vengo jugando muy asiduamente en el canal, sobre todo en directo, un mazo verde blanco de rampeo, o bueno midrange si queréis llamarlo, como este que estáis viendo a continuación, en el cual me he focalizado en potenciar los planeswalkers que tenemos en estándar actualmente y que están un poquito en el olvido. A ver, sé que la Emperatriz Errante es una de las mejores cartas de estándar y que sí que se juega bastante, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue de Ren y7? Que la gente se ha olvidado completamente de este planeswalker. Además se jugaba justo en sinergia con otra carta que también está un poco olvidada, que es Carruaje Désica. Funciona muy bien porque el Carruaje Désica al atacar copia una ficha y la ficha que pones con el Ren y7, que es gigante, pues es muy interesante de copiar, ¿no? Como estaba comentando. Así que verde blanco, selesnia, ¿vale? Yo la vengo jugando, como digo, desde hace un año prácticamente, un año y medio, desde que salió prácticamente Yasharn, que fue una de las piezas claves, aunque esta versión no lleva ninguna copia. Empecé a jugar selesnia ramp, selesnia midrange, selesnias de control. Y bueno, pues he dicho, vamos a meter algunas de las cartas nuevas, recientes que han salido, como por ejemplo, Anuncio de la Boda, que es una carta que en este mazo va de lujo, o Vampira Acogedora, aprovechando que llevamos muchas criaturas de fuerza 2 o menos y nos va a dar una buena fuente de cartas. Y hay otras cartas, por ejemplo, que no llevo en esta versión, como digo, sería, por ejemplo, Atacar el Festival. Atacar el Festival es una carta tremendamente poderosa que la juego en las versiones más de control, más de rampeo, más de hechizos grandes. Esta versión es un poquito más, como digo, orientada a Planeswalkers, ¿no? Entonces, vamos a explicar cómo funciona el mazo. De todas maneras, antes de nada, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, siempre lo tenéis ahí, que no se os olvide. Entonces, la idea del mazo es la siguiente. Tenemos un problema, no hay hechizos de coste 1 en este mazo, o sea, es un mazo lento. Si el rival sale y sale con un mazo agresivo, lo vas a pasar mal. Pero, si no sale el rival, o si el rival no sale muy rápido, pues vas a poder defenderte. Piezas claves. Turno 2. Tienes aceleración de mana con el posadero adinerado, que te permitirá jugar de tercer turno Carruaje de Éxica, lo cual es bastante bueno. La clave sería esa, un Carruaje de Éxica en el tercer turno, o, en el peor de los casos, un Ángel de la Legión, si puede ser, ¿no? También te permite hacer Ren y 7 de cuarto turno, o Emperatriz Cerrante de tercer turno. Lo que pasa es que tiene menos sentido de la Emperatriz Cerrante de tercer turno, yo creo, tiene más sentido quizás cuando haya algo de interacción en mesa, ¿no? Que el rival tenga más criaturas, bueno, depende también de las circunstancias. Espera, venga, lo voy a meter. Posadero adinerado, te acelera ese mana, además de las posibles vidas extras que te pueda dar. Y Hedro floral enredado, lo mismo. Te acelera el mana para que puedas hacer ese tercer turno, Carruaje de Éxica, la Emperatriz Cerrante, o Ángel de la Legión, del cual llevamos tres copias en el banquillo, porque es pura ventaja de cartas, y es una buena opción si la partida se alarga. O cuarto turno, Ren y 7, que también es muy buen comienzo. Incluso puedes hacer Ren y 7 de tercer turno, no, de tercer turno no, perdón, imposible. Imposible, imposible, no. En este mazo no se puede. Nos llevamos la centenera de los Jasperas, que es la que lo podría llegar a permitir, pero no la llevamos, así que no he dicho nada de tercer turno. Cuarto turno, Ren y 7. Vale, tenemos formas, por cierto, de poner Ángeles, con tres copias de Llamada de Meria. En un principio no os preocupéis por esta tierra, o sea, en los primeros cuatro o cinco turnos de la partida, jugadla siempre como tierra, sin problemas, es un mazo que necesita generar mucho maná, ¿de acuerdo? para empezar a funcionar, así que hasta el sexto o séptimo turno esto no te lo plantees. Hasta que tengas, digo, seis tierras, ¿no? Por lo menos cinco, seis, siete tierras no te plantees esto como jugarlo como hechizo, ¿no? Como conjuro. Lo mismo pasa con Ángel de la Legión, digo Ángel de la Legión, Stangling Desatado, ¿vale? Estas dos cartas las podríamos poner juntas porque al fin y al cabo ponen Ángeles, ¿no? El Stangling Desatado está guay para profetizarlo en un segundo turno, posiblemente, un tercer turno, bueno, cuando tú puedas, y luego más adelante en la partida poner una legión de Ángeles tremenda, ¿no? Así que formas de poner Ángeles en forma de tokens con eso. Entonces, como digo, la jugada obvia sería segundo turno, Posadero Adinerado o Hedro Floral Enredado para en el tercer turno meter Carruaje de Sica, Emperatriz Errante o Ángel de la Legión. Y cuarto turno, nuestro querido Reni7 que es una carta tremendamente poderosa. Pone un token gigante, te da ventaja de cartas en forma de tierras, te permite poner X tierras de la mano en juego, bueno, todas las que quieras de la mano en juego que a veces es útil. El menos ocho, yo creo que el menos ocho yo creo que el menos ocho no lo he utilizado nunca. Yo creo que nunca he llegado a usar el menos ocho, pero vamos, el menos ocho podría también ser muy buena carta, ¿no? Vale, entonces ya le he pegado un repaso bastante general a todo lo que es lo principal del mazo. Por cierto, de las tierras llevamos una de ganjo de estas para que no nos moleste dado que es legendaria para matar algún Remóval, o sea, para usarla como Remóval y Voseiju lo mismo como Remóval también, una copia. Dos puede ser peligroso, no muy peligroso, pero algo. La guarida de la Hidra que se convierte en criatura y la cova del dragón de escarcha que también se convierte en criatura. Y el resto de las tierras por las típicas tierras dobles, verdes, blancas y luego ya pues tierras básicas, llanuras y bosques. Vale, entonces falta una parte del mazo que es la parte mono white, la parte mono blanca que podéis ver aquí a la izquierda, que es un poco la parte más agro, podríamos decir, o más de primeros turnos de la partida porque hay dos partes totalmente distintas. Tienes la salida de aceleración de maná para buscar estas cartas lo antes posible, las cartas poderosas, y luego tienes otra opción, si no te salen los aceleradores de maná, o si te matan estas primeras bazas, luego pues la aspirante luminarca desde luego es un segundo turno excelente porque va a crecer, va a hacer crecer a lo demás. Se puede cambiar, a mí es la carta que quizás menos me convence de este listado, pero bueno, se puede cambiar por algún removal, se puede meter, si veis que tenéis muchos enfrentamientos agros, podéis meter aquí, por ejemplo, agujero portátil, algo más de removal, como digo, en general para defenderte de los rivales. Luego tenemos anuncio de la boda, que es una carta excelente que cada vez debe más y más y más juego. También potencia un poco el tema de que este mazo pone muchas fichas de criatura, entonces aprovecha de ello y como decía antes, la vampira acogedora por ventaja de cartas, como tienes tantas formas de poner criaturas de fuerza a dos o menos, te va a permitir robar muchas cartas. Pensad que el carruaje de Sika pone ficha también, por ejemplo, el fantasma de la ruina es tu único removal de verdad del mazo, pero realmente, realmente tampoco necesita mucho removal este mazo porque vas a poner tantos permanentes y tan grandes en mesa que generalmente lo que pueda tener el rival se hace poco relevante. Bueno, es un mazo, a ver, que yo no suelo utilizar mucho para rankearlo, lo suelo utilizar para, yo que sé. ¿Cómo ya tengo un mazo con este hombre? No me fastidies. Bueno, pues arreglado. Como digo, no suelo jugarlo en rankets porque tampoco me da demasiada confianza. Lo suelo jugar, pues bueno, cuando estoy jugando algunas pachanguitas con vosotros, cuando hacemos el jugando con drugos los lunes, por ejemplo, o cuando, bueno, me quiero pasar el rato, quiero completar misiones, bueno, alguna vez lo juego en rankets, pero no es mi elección principal. ¿Por qué? Hay ciertos emparejamientos que son malos para este mazo. Es cierto que el metajuego ha mejorado bastante hacia su favor. Estaba más complicado antes cuando teníamos mazos de epifanidad del run que ganaban turnos extras. Como tú les dabas todo el tiempo del mundo, te acababan con bando y te ganaban. Cuando hay poco combo o pocos mazos de ese estilo de control, este mazo empieza a brillar más, ¿no? Ahora mismo, quizás sí está en una buena situación. Vale, vamos, no tenemos la... No tenemos la tercera tierra. Es un mazo que lleva bastante mana, así que crucemos dedos porque si sale tierra, le hacemos carruaje heresica de tercer turno, pues va a ser una salida... No me lo puedo creer. ¿Me has enfrentado en un mirror? Pues no salió la tierra. Malas noticias. Así que tendremos que hacer un segundo posador adinerado y probablemente... Esto signifique que ya hemos perdido la partida. Porque seguramente nuestro rival sí juega la tercera tierra y si se acelere jugando ya su carruaje heresica o emperatriz cerrante o vete a saber qué... Es una pena lástima porque sí que teníamos carruaje y sí que tenemos además incluso el ángel de la elección del cual llevamos una copia. Como digo, es un mazo que lleva muchas tierras, o sea, quedarte dos más posaderos es razonable, está bien, no hay ningún tipo de problema. Aquí lo que está claro es que ambos jugadores vamos a ganar... Mira, sale la tierra ahora. De todas maneras, el turno anterior habría entrado girada, así que no nos habría servido demasiado. Aquí el problema, que si hago el carruaje de Sika este turno, olvídate de hacer Rani7 a corto plazo. En cualquier caso lo vamos a hacer. Creo que no voy a atacar porque si atacase con los posaderos le estaríamos regalando un bloqueo con este token de humano que seguro que sí lo iba a usar para bloquear. Lo que pasa es que también es útil quitar criaturas de la mesa al rival porque pensad que a medio plazo van a ganar más uno, más uno y ya serán dos dos todos estos bichillos o uno rompió el carruaje. Conbo Seiju, lo cual nos viene de lujo, nos acaba de salvar la vida aquí el rival porque nos da nuestro segundo mana blanco que lo necesitábamos totalmente, así que muchísimas gracias. Si robamos tierra podríamos hacer incluso el Rani7. Obviamente es preocupante, nos hemos robado la tierra. La situación actual no es buena no es buena realmente porque ya digo el siguiente turno todos estos van a ser dos doces, van a ser muy grandes y son muchas criaturas además. Quizás ganar volando no sería una mala opción, por eso quizás el Ángel de la Región ahora no sería ninguna tontería. Lo que pasa es que el Rani7 ahora vamos simplemente atacar primero y luego ya vamos viendo. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque el Rani7 este turno no nos lo va a poder matar ponemos un 5-5 el problema es que seguramente ataque con todos los toques al Rani7 y se muera el Rani7 pero si hace eso eliminaría todos los bloqueadores de en medio al menos este turno incluso podríamos plantearnos el bloquear con los posaderos a sus posaderos o sea no nos lo mataría claro quiero decir si gastásemos los posaderos en hacer todos esos bloqueos que estoy comentando vale ahora él sí tiene su carruaje de Sika y ataca no ataca vale perfecto no ataca pero como veis tiene millones de criaturas ¿cómo frenamos esto? no lo sé ahora vamos a ver a ver qué robamos una tierra bueno podría haber sido peor ¿verdad? vale yo robamos simplemente atacar de 6 a ver si el rival decide bloquear de alguna manera si decide bloquear podríamos haber hecho al aspirante iluminarca y luego uno de estos dos hechizos para haber puesto contador más 1 más 1 no me ha dado cuenta habría sido mejor opción al menos ya habríamos ganado un contador más 1 más 1 extra vale le quedan 10 esto seguro que lo tendríamos que haber hecho antes de atacar ha sido un error un error por mis partes vamos con el ángel de la legión y me guardo la emperatriz alante para el siguiente turno probablemente a ver podríamos ganar volando con los ángeles si la situación nos lo permite ataque de 6 podría decir un poco mediocre porque claro ahora le dejas vía libre para aquel ataque pero tiene dos él tiene dos objetivos mis vidas que son muy altas o mi reni 7 y ataca o a una cosa o a otra obviamente el problema es el carruaje de psica pero vamos si ataca no creo que ataque con el carruaje de psica sabiendo que tenemos el ángel de la legión que lo puede bloquear porque yo creo que ahí saldríamos hablando con el intercambio vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace ese fantasma de la ruina nos viene un poquito mal nos quita nuestro bloqueador interesante gana dos vidillas aquí cuanto más ataque él mejor para nosotros no creo que vaya a atacar nunca con los posaderos porque serían bloqueados fácilmente por estos y se ataca con estos tokens si bloquearíamos con los gatos o sea en cualquier caso es un ataque muy fuerte por su parte si decide hacerlo bueno de hecho se ataca con hola se ataca con el carruaje de psica va a ser girando los posaderos adirnados muchas vidas está ganando vamos a ver cuánto decide atacar hay que guardarse esta baza lo máximo posible lo malo es que el siguiente turno no vamos a poder hacer doble hechizo nos falta un mana para ello bueno salvo que robemos tierra y podríamos hacer el el cero de Rennie 7 y poner dos tierras en juego cuidado también podríamos hacer eso ahora veremos vale ataca con todo a Rennie 7 con todo vale pues perfecto nos matas a Rennie 7 para ti podría haber bloqueado los posaderos adirnados con mis dos gatos pero es que he querido dejarlos vivos wow esto es muy bueno da indestructible a mis criaturas hasta el próximo turno en cualquier caso solo atacaría con el 7-7 este turno yo creo vale hace el chumblock de acuerdo esta partida va a estar muy interesante podemos bloquear cualquier ataque que haga él tiene todavía dos cartas en mano tiene el carro ajedésica pero bueno tenemos posibilidades de bloquear ese carro ajedésica ya sea con un ángel con doble block de gatos todas nuestras criaturas son indestructibles este turno este robo ha sido muy bueno como veis ha cambiado bastante la situación de la partida hacia nuestro favor obviamente los dos fantasmas de la luna son duros nos han dolido bastante nos han quitado dos cartas importantes wow que lástima no haber robado tierra que lástima vale yo creo que aquí viendo los totales de vidas voy a seguir atacando con esto porque le puedo dar dañar primero con la emperatía cerrante y más uno más uno nos faltaría un maná para poder hacer doble hechizo este turno en cualquier caso tiene dos cartas en mano y no ha jugado nada o sea algo tiene que tener es posible que tenga una emperatriz cerrante él también ahora que lo pienso creo creo que tiene una emperatriz cerrante y va a hacer el menos dos exiliándonos una criatura girada a ver si hace hecho un block vale si hace hecho un block perfecto vale bien ponemos otro 7-7 en mesa para tener bloqueadores 35 vidas o seguimos con las voladoras me extrañaría mucho que tuviese un run ascar un removal masivo me extrañaría bastante creo que va a hacer el remis 7 ¿por qué? porque es otro objetivo al cual tiene que atacar y además si robamos tierra el siguiente turno podríamos hacer one more time doble hechizo lo cual siempre va a ser bastante útil hago el menos tres ponemos un 7-7 en mesa y además con fantasmas de aerorruina no puede matar porque es ficha vale el fantasma de aerorruina no hace objetivo a fichas y no creo que lleve también catarro brutal ya que lleva el fantasma de aerorruina no debería llevar el catarro brutal bueno una partida esta es que se está alargando pero está siendo un mirror muy muy interesante que casulea justo un mirror luego para que digan que el magic arena no tiene trucados sus emparejamientos es muy raro que juegues un mazo que no se juega es un mazo muy poco habitual en estándar aunque yo lo he jugado siempre realmente es muy poco popular para lo efectivo que es y para mi gusto es súper divertido este mazo porque combina aceleración de mana con control con criaturas tiene parte agro o sea lo que se llama midrange vamos básicamente pero con rampeo también o sea tiene muy diversas formas de jugar y fijaos las cartas tan diferentes que juega planeswalkers relacionados con tierras planeswalkers relacionados con criaturas tierras que o sea muchas formas de generar criaturas o fichas o vidas carruajes de esica la llamada de meria que es la que nos ha dado la partida seguramente si es que la acabamos ganando a ver el rival se ha quedado en 6 de mana 3 y 3 6 si tiene por ejemplo si él lleva a atacar el festival si sería un problema vale 5-5 ese carruaje de esica por el más 1-1 que da la celebración de la boda y en principio él debería atacar al reni 7 yo creo que fue un error cuando antes en no sé qué partida en no sé qué momento lo hizo vale vamos a dejar lógicamente morir el reni 7 habría que bloquear yo creo que el carruaje de esica habría que bloquear no está atacando con los posaderos yo creo que el doble block al fantasma de la ordina perdón a ese no al otro al que nos devuelve un 4-4 pero es que tiene una podría ser que tuviese me estoy oliendo un ruinascar me estoy oliendo un ruinascar de modo que voy a dejar que muera el reni 7 voy a intercambiar criaturas para que no tenga tantas criaturas en mesa y si efectivamente tiene un ruinascar el rival remova el masivo que es su única solución en este momento estos dos fantasmas de arruinar me devolverían dos criaturas vale no rejuega otro carruaje de esica que le vuelva a dar cuatro vidas más vale nos ha matado dos reni 7 ¿no? si llevamos cuatro copias de reni 7 porque es una carta muy importante y profetiza un estange indesatado probablemente ese si que va a ser un problema bastante grande vale hemos robado la tierra que necesitábamos vale correcto entonces ahora si 37 vidas tenemos atacamos con todo excepto con los dos posaderos y si pretende hacer algún bloqueo múltiple a nuestros pueblos arbóreos ahí si metemos la emperatriz que da más uno más uno y dañar primero hasta el final del turno bueno el contador es más uno más uno es el contador es permanente quiero decir lo que es hasta el final del turno es el dañar primero y además jugamos el ángel de la legión él como tiene solamente cinco de mana su estange indesatado van a ser dos ángeles tres a lo sumo si roba tierra si no recuerdo mal el coste del estange indesatado además de la copia que pondría con el carro jedésica a ver es muy sencillo tiene que bloquear a los 7-7 porque puede triple block al final si lo hizo si no pensé que lo fuese a hacer la verdad me ha sorprendido bastante esperate espera ah vale vale me ha girado los cuatro manas blancos de forma automática al juego pero no sé por qué movidas de magic ya sabéis contador más uno más uno de la unión primero de modo que matamos dos de las tres criaturas y jugamos el segundo ángel y nuestro 7-7 nuestro 8-8 no muere tendría que haber jugado a la tierra antes de atacar ahora que lo pienso habría sido un daño más pero no quería dar pistas de lo que teníamos en mano ha sido por eso no quería dar pistas bueno en cualquier caso si tiene un estange indesatado él va a ganar un montón de vidas gracias a los posaderos avinerados además de que nos va a poner un montón de bloqueadores más en medio y tenemos solamente tres voladoras bueno cuatro con esto él tiene que atacar para matar la emperatriz cerrante lo cual juega a nuestro favor tenemos 39 vidas creo que ya podemos dejar morir estos posaderos pocas más vidas nos iban a dar y además si hacen que salvemos la emperatriz cerrante también va a ser relevante qué buena es la emperatriz cerrante el hecho de que se pueda jugar a velocidad instantáneo no solamente sirve para matar creatures del rival que te están atacando no solamente sirve para para poner tokens todos los dos sino que a velocidad instantáneo puedes cambiar el destino de un combate con ese más uno más uno y dañar primero que es justo lo que hemos provocado hay un cambio muy a nuestro favor bueno está el gen desatado de dos ángeles creo que pone creo que pone dos ángeles así que no es mucha preocupación porque nosotros tenemos tres le quedan ocho de vida tierra girada y ahí está está el gen desatado de dos ángeles ah son cinco cinco cierto 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 que son cinco cincos porque tiene la celebración de la boda no me acordaba de eso o sea que es verdad nos frena totalmente a nuestros ángeles tenemos que atacar con estas cosas pues entonces no vamos tan sobrados claro y decide atacar claramente con el carruaje de Sika porque copia otro ángel más a ver la gran ventaja es que nuestros nueve ocho ochos tal son también muy grandes y se van a dar por delante muchas de sus criaturas joder como he hecho de menos que nos haya salido a nosotros también un anuncio de la boda nos habría ayudado un montón en esta partida nos han salido otras cosas también lógicamente vale y decide atacar con todo a la emperatriz y poner otro ángel cinco cinco posiblemente lo más inteligente sea dejar morir esa emperatriz orante y le atacaríamos con todo a él y seríamos prácticamente letales de hecho ahora que me doy cuenta tiene cuatro bloqueadores podemos atacar incluso hasta con la guarida de la hidra vale de hecho él bloquearía a estos dos y esto le pasan cuatro y cuatro ocho y dos diez no sé si somos letales lo que haría a estos si lo hacemos muy grande vale le entrarían cuatro y cuatro ocho cuatro dos y dos cator si somos letales aquí tiene un tercer bloqueador claro lo que haría estos cuatro cuatro y dos seis cuatro doce catorce creo que pegamos catorce justos creo que pegamos catorce clavados vale convertimos eso uno cuatro y dos seis creo que es clavado catorce ¿no? si no me equivoco al echar las cuentas tiene que bloquear al nueve nueve al ocho ocho al seis seis y un cuatro cuatro de estos y creo que son catorce justo con sus cuatro bloqueadores lógicamente con los cinco cinco bloquearán nuestros bichos que bueno dice que tiene que bloquear al seis seis también vale porque si no también se muere creo que es letal pero justo hoy que partidaza pues pues menos mal el estangio indesatado menos mal que solamente ha sido de dos ángeles más el carruaje tres ángeles y el rival ha echado las cuentas y se moría efectivamente wow vaya partida larga y complicada pero este mazo como veis es divertidísimo qué tensión no sé si la hemos jugado más razonablemente bien creo que sí más o menos hemos aguardado con la emperatriz cerrante en mano el tiempo suficiente como para sacarle un valor clave yo creo yo diría en esta partida nos ha faltado lógicamente la celebración de la boda o sea una cosa por otra a nosotros nos han salido cartas que nos han ayudado mucho y que al rival no le han salido y a mí también mi versión seguramente sea muy distinta de la del rival ya os digo porque mi versión es mi versión la he montado yo y lleva bastantes cartas que no juegan otros jugadores y viceversa hay cartas que otros jugadores juegan y yo no juego por ejemplo podría deciros así que nada un mazo bastante recomendado si queréis pasarlo bien no lo recomiendo especialmente si el objetivo es llegar a Mítico a toda costa y ganar todas las partidas porque como veis es un mazo que no es un mazo rápido es un mazo lento y que no es un tier 1 pongámoslo en tier 2 me gusta bastante y funciona si os gusta jugadlo se puede llegar a Mítico con él de sobra o sea cuando digo que no os lo recomiendo para llegar a Mítico quiero decir que no es una apisonadora para llegar a Mítico vais a llegar a Mítico si le metéis las horas suficientes si lo jugáis lo suficientemente bien y tal y os gusta pero no es un mazo que yo recomendaría específicamente venga con este llegáis a Mítico rápido fácil y tal este no sería uno de esos casos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego